¿Cómo se sienten de este gran estreno? Muy contentos, ¿no? Pues sí, pues yo creo que estrenar algo es lo que yo creo que siente un padre cuando tiene un hijo, entonces, felicidad absoluta. Y nervio porque, bueno, para mí como director va a ser la primera vez que lo voy a ver, voy a ver la película con público. Generalmente siempre se hacen funciones antes. Claro. Y hoy es la primera vez. Entonces, pues sí tengo esa nervioscillo de ver este... Las reacciones, ¿no? De ver la reacción. Sus diseños dictan tendencia y son aclamados en cualquier parte del mundo que se presentan. ¿Qué se siente ser Evaristo Jiménez? Yo creo que es una historia muy original. Yo no me acuerdo de una historia que planteé esto, que planteé a Macho en el cine mexicano. Retoma algo que no se tomaba hace mucho, que es una película sobre el mundo de la moda. Que es un mundo muy glamoroso, lleno de celebridades, muy teatral, muy majestuoso. Te voy a decir cómo es Sergio. Ya sé lo que están pensando. Que Evaristo Jiménez es... Ay, mira. Se ve bastante. Esta película, Macho, sin duda tiene un sinfín de significados. ¿Cuál de ellos para ustedes sería el más importante con el que ustedes se quedan? Es como si dejar a un lado las etiquetas, dejar a un lado el juicio, dejar a un lado como esta necesidad y obsesión de los seres humanos por querer catalogar todo y encasillar todo. Y creo que es hora de entrar en una nueva era, en una nueva etapa mundial en la que hay que hacer a un lado las etiquetas para poder ser uno mismo. Estamos tan acostumbrados a estar encarcelados, en encajar en lo que los demás quieren que seamos y por eso la mayoría de la gente no es feliz. Evaristo Jiménez es un macho. ¿Cómo les llegó a ustedes dos principalmente esta historia a las manos y qué fue lo que, cuando la leyeron, qué fue lo que les convenció para que dijeran totalmente que sí? Fue por casting y ya, o sea, así fue la verdad. Sí, realmente no conocían la historia, nada, no. Y aparte, eso es muy complicado también con estos proyectos porque te dan un casting, una escena muy cortita, ¿no? Que puede ser, no sé, por ejemplo, en mi caso era una pelea. Una de las escenas más difíciles. Una de las escenas más difíciles de la película que era cuando lo empiezan a maltratar a Sandro, o sea, Evaristo empieza a maltratar a Sandro y se vuelve amnésico. ¿El qué? Que le da amnesia. Ah, que le da amnesia, sí, sí, se le da amnesia. No cuentes, no cuentes, no cuentes. Y hasta ahí te dicen, no, sí, pero no sé, no tienes más información, entonces es súper complicado. Y al final cuando ya te llega alguien dice, ah, ya entendí, o sea, le dice todo mal. Acabo de pensar una cosa espeluznante. ¿A cuántas mujeres te has planchado? Aquí otra clienta y aquí otra modelo. Son 322 mujeres Evaristo. Y una cajera de amnesuta. Pues, ¿a qué hora fuiste? Y eso mete cuatro horas. Es el macho cantor. El macho cantor. ¿Quién es? Ah, el macho menos. El macho menos. Es como el macho papá de rodarte. Es el papá de rodarte. No, bueno, ese sí es un macho asqueroso. Asqueroso. Ah, ese es macho de los buenos. Se ve que al macho le gusta cantar. Es macho con corazón. Macho conquistador. Sí, seductor. Exactamente, un seductor. Macho futbolista. Macho... ¿Qué puede ser este... ¿Cómo se llama? Ay... Macho Morelos. Macho Morelos. Macho Morelos. Andale. Ese... Ay, ese es un macho sensacional. Ese está perdido. Ese es el macho sensacional. Macho perdido. Macho perdido. Macho confundido. Macho. 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 Ay, no. Me van a salir cero. Si se me va a caer el pene.